Bueno, arrancamos. No sé si está Diego, ¿me escuchás? Buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, ¿cómo estás? Diego, te quería consultar más allá de cómo está viviendo esta situación. Digamos, se dio una situación muy particular de un parate tan largo. Nunca el fútbol argentino tuvo un parate tan largo. Vos sos un jugador de ya 35 años y hay muchos jugadores de tu edad que están en esa misma situación. ¿Crees que va a ser más complicado que esto, no sé si es un castigo, pero que le va a costar más a esos jugadores de ya edad avanzada que a los más chicos? ¿Le va a llevar algún tiempo más de preparación? Depende, porque por ahí al tener un poquito más de edad quizás te hace ver las cosas de otra manera y el cuidado es un poquito más específico. sabés que te va a costar un poco más, por lógica. Pero vamos a tener todo el mismo tiempo y en ese mismo tiempo te va a tener que adaptar a la circunstancia de lo que nos toca vivir hoy en día. Después realmente una respuesta concreta te puedo decir que sí, que nos va a costar, pero a lo mejor después, en el momento de que inicie el torneo, a lo mejor no notás una diferencia o sí. Yo creo que, como te digo, tenés una ventaja al conocer cómo cuidarte el cuerpo un poquito más que cuando sos joven, a veces cuando sos joven, como no tenés tendencia a engordar o no te das cuenta de que vos, tu cuerpo, tu metabolismo cambia, por ahí te descuidas un poco más. En cambio cuando sos grande tenés un cuidado especial. Lo que pasa que después, bueno, hoy día los entrenamientos son muy diferentes porque tuvimos, como decía bien usted, tuvimos mucho tiempo parado y eso no... Sin conexión a internet. No, no sé. A ver, Diego, Diego, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí, yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Ahí está, perfecto, ahora sí, ahora sí. Bueno, sigue entonces Alejandro. No sé. Tienes que prender el micrófono, ahí le avisamos. Ahora vuelvo. La pregunta, Diego, es... Mi nombre es Alejandro Cachari. Es de la del estilo de Elvio, digamos. ¿Qué sensaciones tuviste en este regreso después de tanto tiempo? ¿Qué cosas extrañas? Más que nada, ¿qué mensaje te dio el físico después de tanto tiempo de parate? Más allá de las cosas que hayas podido hacer vos personalmente, ¿no? Durante este tiempo. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Mirá, la realidad es que el cuerpo te va respondiendo acorde a lo que le vas dando. Hoy en día los entrenamientos son intensos, son de mucha intensidad. Y eso te ayuda que, bueno, que el cuerpo te vaya respondiendo de la manera más rápida. Uno en la casa hacía un trabajo, pero te das cuenta que no es lo mismo, no es la misma realidad que venir a trabajar al aire libre, con espacios abiertos, con una metodología de trabajo diferente a la que veníamos haciendo. Y eso te va modificando también a la hora del, como decía, le decía antes a tu compañero, el cuidado del trabajo. Eso te va llevando a ir modificándote y tratar de adaptarte lo más rápido posible. Obviamente, como decía antes, el tiempo de haber estado parado fue mucho, y el tiempo de volver a empezar es poco. Entonces, creo que tenemos que tratar de adaptarnos lo más rápido posible. Después, a la hora del juego, el técnico tomará su decisión y verá quién está bien y quién no. Bueno, estamos indagando, obviamente, en este campo de las videoconferencias en la que Ale acaba de preguntar. Rodri, Mendoza, ¿no estás? ¿Estás ahí? Si no, no sigue Vanessa. Adelante, Vanessa, ¿estás? Sí, sí. Buen día, Diego. Siguiendo por esta línea, quería consultarte si de alguna manera sentís que se te truncó una parte importante, porque ya van varios meses sin poder jugar desde los últimos años de tu carrera. Lo que pasa es que se le pasó a todos por este momento. No es que fue a uno solo, sino que, por hecho, de la pandemia, viste, a todos nos pasa esta situación de que se te acorta el tiempo. Por más que te falten 10, 15, 20 años, o te falten dos años, a todos se te acorta el tiempo, y ese tiempo no se recupera. Obviamente que hay que tratar de avanzarlo de la mejor manera posible para que, si se puede prolongar la carrera, se prolonga, y si no, tratar de disfrutarlo lo más que se pueda. Diego, Javi Ingenio, ya viene fuerte, saluda. Quería preguntarte puntualmente si habías hablado con Kili González, si te había pedido algo especial por ser uno de los referentes por ahí del equipo, si ya te dijo exactamente de qué manera pretende que jueguen. Buen día, Javi. Mirá, la realidad es que sí, hablamos, porque es la lógica, la charla, que teníamos que hacerlo con cada uno que creo que la ha hecho. Referente como tal, no me siento ni tampoco creo que sea así en el plantel. Sí, por ahí, mucho más de experiencia que por ahí de los chicos, porque es un plantel joven. Hoy en día tenemos un plantel de muchos chicos jóvenes que van asomando sus primeros pasos y hay que tratar de orientarlo o ayudarlo en lo que se vea posible, siempre tratándole de darle el mejor ejemplo y, bueno, lógicamente con eso tiene que ir de la mano con el cuerpo técnico, que son los que nos van a orientar a lo que ellos buscan, lo que ellos necesitan para el funcionamiento del equipo. Si bien hoy todavía seguimos trabajando muy distanciados, vamos buscando, tratando de darle la forma a lo que quiere el técnico. Buen día, Diego. Si bien está claro que este parate afecta a todos los equipos por igual, quería preguntarte si a ustedes, si a Central, le afecta un poquito más por el hecho de haber cambiado de entrenador y de tener que adoptar una idea de juego nuevo que es esta la de Chile, que imagino será distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta a la de Diego Coca. Buen día, Rodrigo. Sí, no creo que nos afecte, yo siempre digo que un cambio de técnico es un cambio de aire y todos se renuevan con expectativas nuevas porque tenés que demostrarle, al margen de que uno trata de demostrar día a día con su trabajo, tenés que demostrarle a dar un técnico, entonces se duplican los esfuerzos, se duplican la energía para tratar de estar a la altura de lo que quiere el técnico y obviamente que en este tiempo, como decía recién, que va a ser creo que poco, entre comillas, tratar de tomar la forma de que la quiere dar el técnico, eso va a ir siendo con los trabajos día a día, pero como te digo, hoy todavía seguimos con mucha distancia y es un poco complicado a la hora de tratar de formar ese esquema que por ahí quiere el técnico. Hola Diego, buen día. Si bien son entrenamientos atípicos, ¿qué entrenador encontraste hasta aquí en Kili González? Buen día, Alejo. Intenso, con mucha intensidad, que creo que como fue su carrera, que fue con intensidad, con mucha dinámica y obviamente que yo siempre digo que como uno vive, uno trata después a la hora de trasladarlo a la cancha y hoy en día tenemos un técnico que ha sido un referente a la hora de estar metido adentro del campo de juego, de tener mucha orden táctico, de tener una dinámica en el juego muy importante y bueno, creo que él la quiere plasmar en nosotros, pero como te digo, hoy nos falta todavía trasladarlo a la cancha, hoy es todo físico, muy poco de pelota y eso se complica a la hora de tratar de plasmar lo que quiere que haga el técnico. Miguel, Miguel Pizano. Sí, buen día, digo, Miguel Pizano, la agencia TELAN, ¿cómo te va? Te quería preguntar, en principio se vino un torneo sin promedio, sin descenso, a priori con menos presión para los jugadores, para los hinchas, para los dirigentes, te quería preguntar tu mirada al respecto, si es mejor porque pueden jugar un poco más suelto, si vos preferís jugar con esa presión, bueno, que me cuenten, no sé si lo hablan entre ustedes, ¿qué opinas de todo este nuevo escenario que le toca al fútbol y a la sociedad en general? Miguel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es raro, es raro porque tampoco lo sabemos muy determinado si vas a ir así o no, porque la realidad es que no se dictamina que en Argentina, si se dice que se va a hacer esto, se va a plasmar durante todo el año. Es muy cambiante, es muy poco estable y eso no te lleva a que vos te confíes de que a lo mejor, bueno, no se va a jugar con el descenso, podés darle lugar a los chicos y jugar más relajado. Yo creo que en el fútbol no te podrás relajar nunca, porque es mi manera de vivir. No me puedo relajar nunca, y más en Argentina, como le decía recién, es muy difícil relajarse porque Argentina no tiene una estabilidad en nada. Entonces, llevándolo a la parte deportiva, es muy difícil que creo que ya se quede para siempre esto de no jugar con descenso y de que los equipos puedan plasmar a futuro. Es muy complicado, pero bueno, si se da esta parte del año y se puede dar la posibilidad de que muchos chicos del club, porque uno también ha sido chico, se puedan tener las oportunidades, bienvenido sea, porque es un crecimiento tanto para los chicos, para el club, para la gente, de ver jugadores nuevos, jugadores frescos, a los cuales, lógicamente, le van a tener que tener su paciencia como en todo y darles el tiempo necesario para que, bueno, ya se empiecen a formar en primera división. Al margen de que yo siempre digo que cuando uno empieza en un plantel de primera ya no es más chico, ya pasa a tener otras responsabilidades. No presiones, porque creo que el jugador de fútbol no tiene presiones, sino que sí tiene responsabilidades y las tiene que tratar de acatar de esa mejor manera. Como le decía antes a tu colega, es difícil a veces cuando sos chico y te largan de cero en un lugar. Entonces, uno que tiene un poquito más de experiencia con el apoyo del cuerpo técnico y alrededores es tratar de orientarlo en lo mejor posible. Hola, Diego, ¿cómo te va? Fernando Linsharvi de TNF Noticias, ¿cómo te va? Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, y ahí ya abrió la puerta el Kili en el sentido de lo que decías recién con Miguel, para que vos desde tu experiencia seas un poco una de las guías, el propio Kili lo ha dicho, ¿no? Los chicos tienen que apoyarse en los referentes. ¿Ya está la puerta abierta para que Novaretti marque una línea? No sé si una puerta abierta, ¿sí? Una posibilidad de que... porque yo siempre digo, esto va de acuerdo a cada uno. Hay veces que algunos necesitan un consejo y hay veces que otros no, y a veces necesitan el consejo de otro punto de vista, no siempre del lugar donde uno trabaja. Entonces, uno está abierto a escucharlo a los chicos y tratar de darle el mejor consejo posible, porque uno cuando fue chico, en mi caso particular, siempre traté de apoyarme en la gente que estaba al lado mío y que era grande y que te daban un consejo de orientación, a veces ubicándote de vuelta a tu hogar, porque muchas veces cuando subís a primera se te elevan los pájaros, y si no tenés gente que te acomode y que te ponga los pies sobre la tierra, se torna difícil y creés que ya tocaste el cielo y que ya estás en primera, y yo siempre les digo a los más chicos, llegar a primera no es difícil, lo más difícil es mantenerse, entonces para mantenerse uno en primera tiene que tratar de tener los pies sobre la tierra, mantenerse de la misma manera que cuando subió, que si subió fue porque las cosas las hizo bien antes y no tiene que relajarse ahora, por eso le decía a tu colega, relajarse en el judo es muy difícil, y obviamente, como te comentaba recién, con el Kili hablamos de estas cosas, de que los más grandes, le podamos dar un empujón a los chicos para que se puedan orientar, para que puedan apoyarse nosotros en lo que les hagamos falta, y obviamente nosotros tratar de brindarles el ejemplo, porque una vez uno puede decir un montón de cosas, pero si no lo plasma, o no le muestra el ejemplo, o el camino es muy difícil que te lo sigan, eso pasa, yo creo que en la casa, en la casa misma uno tiene que demostrar el ejemplo y no solamente decirlo. Diego, buen día, Mariano Saguineti, te saluda, ¿cómo va? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Diego, hace más o menos un mes, Jeremías nos contaba en una conferencia también por acá, de la necesidad que tenía él de volver a encontrarse con la pelota en la cancha, con ustedes también, ¿a vos te pasó en algún momento de todo este parate de la necesidad de salir o nunca sentiste el encierro de alguna manera? Lo que pasa es que en toda mi carrera nunca la encontré la pelota, entonces es difícil, no, mentira. El tema, sí, la verdad que es complicado, es complicado porque bueno, en un par de charlas que me tocó hacer por radio, por esto de lo raro del Zoom, de no poder verlo a ustedes personalmente, es muy difícil a veces encontrar el lugar en tu casa y estar habituado a jugar al fútbol y no poder hacerlo de un día para el otro, es rarísimo, es algo que pocas veces me había tocado vivir y hoy en día volver a la cancha, volver a disfrutar del aire libre, volver a poder tocar una pelota, es como que volviste a nacer, como que te renueva las energías, te renueva las expectativas y te das cuenta el valor que tiene realmente el hacer esta profesión, en tratar de cuidar esta profesión como tal. Diego, buen mediodía para todos los colegas, Tomá Bolesky, el día de la voz de Rosario. Diego, consulta, ¿qué análisis hacés de lo que fue la campaña de central de Diego Martín Coca de mediados del año pasado, cuando vos llegaste a central, hasta el partido con Colón de Santa Fe, donde el Canallo sufrió una derrota dura en Ligidante de Arrojito? Mira, buen día. La realidad es que habíamos empezado de una manera pareja, por así decirlo, con varios empates, con buenos pasajes de fútbol, con buenos partidos que se habían merecido un poquito más, después se mejoró el equipo, llegó a varios triunfos consecutivos, en lo cual el equipo había tomado la forma que por ahí el técnico quería, había plasmado ya lo que quería en el juego, al margen de que a veces sí se daba lo que uno quería hacer y otras veces no, pero sí se daba el resultado que era importante. Y después cuando llegaron las vacaciones de verano, que fue la parte de diciembre, el equipo volvió a bajar el nivel. A sumado eso, se fueron jugadores que eran importantes para el plantel, que eran titulares y que marcaban un rumbo. Llegaron jugadores nuevos que se tuvieron que adaptar y bueno, lamentablemente el inicio del torneo en enero no había sido de la mejor manera. Había sido con muchos altibajos, sacando resultados a veces hasta con fortuna del lado nuestro. Y después se terminó viendo lo que en realidad nos había pasado, que el equipo no había funcionado bien en el último inicio del torneo. Hola Diego, ¿cómo estás? Como defensor y por convivir constantemente con el delantero, ¿crees que es necesario para el plantel sumar la tranquilidad de la experiencia en la zona de definición o es un rol que pueden cumplir los juveniles del club? Buen día Mariano. Eso es relativo, es relativo porque hoy te puedo decir que la experiencia te ayuda, pero después a lo mejor el ritmo de juego no te da para que juegues y a lo mejor los podés ayudar a los chicos pero desde otro punto de vista, desde otro lugar. Pero siempre creo que la experiencia ayuda, al margen de que esté dentro de la cancha o esté fuera. ¿Por qué? Porque a veces cuando sos chico solventás la inexperiencia con correr. Y después cuando sos un poquito más grande te das cuenta que con solamente posicionarte o solamente acomodar mejor el cuerpo, le ganás un tiempo. Pero te vuelvo a repetir, sería ilógico que yo te dijera que sí sirve o que no sirve. Sí creo que es útil a la hora de que esté dentro o fuera de la cancha, sí es importante dentro del plantel para que te ayuden a lo que decía antes a tu colega, acomodar en muchos aspectos que a veces cuando sos chico, yo siempre digo, te enseñan a ser jugador de fútbol, no te enseñan a otra cosa más que ser jugador de fútbol. Entonces, los aspectos alrededor de la vida, los más grandes te lo pueden llegar a acomodar y eso te ayuda a que a la hora de llevarlo a la cancha te sea mejor. Diego, buen día, te mando un trabajo, no estoy en video porque tengo una dificultad de la conexión, pero a ver si me recibís bien. Acá, Rodríguez. Quería consultarte, más que nada, primero en la preocupación, habías contado que había mirado el perro, quiero contarle cómo fue esa historia, la pudiste estar, qué pudiste hacer en la pandemia, si confirmaste esto, sabías quién mandaba, se ha confirmado eso, y cuánto te solucionó volver a entrenar en tu familia, ¿no? ¿Qué haces, Rodríguez? Buen día. Sí, la cucha del perro la uso yo para dormir, mi señal no me echó de la casa, ya no me aguanta más, así que gracias a Dios que volvimos a entrenar, que estoy de vuelta acá en el club, que no estoy más en mi casa, porque ya no me aguantan más, no me aguantaba más la cara de traste que tengo, el mal humor, no, mentira, la verdad que sí, el hecho de la cuarentena ayudó a muchas cosas en lo familiar, creo que a todos, nos ha hecho reinventarnos en la familia, en el hogar, en darnos cuenta del gran valor que tiene la familia, pero como decía antes, la verdad que da mucho más valor a la hora de valorar el trabajo que uno tenía, y que a veces no le daba la importancia o no le daba el valor de lo que uno hacía, y hoy en día te das cuenta que las dos cosas son importantísimas para el día a día de uno, para la vida de cada uno de nosotros, tanto ustedes en su trabajo como en su vida cotidiana, y en nosotros lo mismo, el hecho este de haber estado cuatro meses, cinco meses, la verdad no tengo el tiempo justo, pero valoramos muchísimo el poder estar al aire libre, al margen de que haya un frío de loco, te da gana de venir, y eso es lo lindo, eso es que te renueva la energía para uno estar de nuevo en este deporte. Bueno, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias a todos los colegas por haber estado presentes, bueno, aquí ha terminado la conferencia de Diego Novaretti, será hasta los próximos días, cuando seguramente tengamos voces de algún otro protagonista, les dejo un abrazo grande, y será hasta la próxima. Abrozo grande, hasta luego Diego. Gracias Diego, chau chau. Chau, gracias.